El video de hoy va dedicado para todos los amantes del Miguelito, ya que estaremos probando las nuevas papas con Miguelito Ah caray, eso si me interesa Básicamente unas papas con un montón de sabor a chamoy, pero en polvo El empaque es toda una joyita, ya que podremos ver al angelito típico de Miguelito en todo el centro de la bolsa Su clásica botellita aquí Y cientos de papas alrededor de él Tienen que saber que estas son papitas nacionales y me da harto orgullo que por fin se estén lanzando a hacer productos tan chidos como este El empaque es un sólido 9 para todos los coleccionistas Pero como siempre les digo e insisto, sin más bla bla bla, vamos a probar estas papitas de Miguelito Oigan, huelen bastante bien, huelen como esas típicas papitas de puestecito callejero Que están como entre doraditas, crujientes, a eso huelen Bastante decente el tamaño de cada papita, la mayoría van a poderlas ver así Vamos a probarlas Vaya combinación más interesante las de estas papitas, están picosas, tuve que pararme a tomar agüita porque de verdad que ese chilito se te queda en la lengua y bastante tiempo En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Que es una combinación curiosa porque las papas son crujientes, bastante ricas Pero de repente te llega el picor, de repente te llega lo dulcecito del Miguelito Pero se acaba quedando el picor Pero es un picor rico, bastante interesante Así que por la experiencia, por el sabor, por lo crujiente de las papitas Yo les voy a dar de calificación a estas papitas de Miguelito, un sólido 9 Además, insisto en que qué chido que estén haciendo este tipo de cositas en el que mezclan productos Tal vez copiando un poco el modelo de lo que están haciendo ya en otras partes como en Estados Unidos, Europa De estar combinando marcas sobre un producto que no es originalmente el producto con el cual se combina Esto para mí realmente es algo que no tiene precio Si tienen el chance de probarlas, dénselas, no se van a arrepentir De verdad que está interesante Y no olviden dejarme en los comentarios qué producto les gustaría que estuviera probando Para esta su nueva llamada sección favorita de todo el internet Pruébame esta Yo soy David y nos vemos en otro video Bye Si wey, si está rica No, no pican Toma, de esta si te doy